hola qué tal amigos les saluda el ruso adomaitis un saludo muy afectuoso para el rincón del santos en estos cinco años de transmisiones así que espero que sean muchísimo más y que tengan mucho éxito a la distancia un fuerte beso del ruso adomaitis hoy quiero mandar una felicitación al rincón del santos la vieja guardia por su 5 aniversario un fuerte abrazo a omar a pedro armando a tadeo david y en especial a la rana muchachos los felicito por este tan ameno programa que nos lleva siempre controversia diálogo porras al equipo que todos queremos a nuestros santos abrazo grande por su quinto aniversario